En este vídeo se mostrará cómo hacer un ajuste en la caja de dirección para evitar el juego o la holgura anormal en el volante. El giro del volante debe de ser directamente proporcional al giro de las llantas, es decir cual pequeño sea el giro del volante debe de ser transmitido a la llanta con la intención de tener un manejo preciso y evitar accidentes, pero comúnmente ya con el tiempo o con el uso se desajusta la dirección causando que se produzca una holgura en el volante, básicamente es un giro muerto en el volante porque lo que tú lo gires sea 15 o 20 grados no se está transmitiendo a las llantas, no hay transmisibilidad y esto comúnmente suele ser un problema de desajuste en la caja de la dirección o también puede ser problema de las terminales de la dirección, ya sea el brazo pitman, el brazo central, las rótulas, etcétera. Comencemos ajustando la holgura en la caja de la dirección, este procedimiento que te mostraré puede funcionar en la dirección hidráulica y en la dirección mecánica, en cualquiera de los dos es el mismo procedimiento. Inicialmente te diriges al tornillo superior de la caja, este es un tornillo de ajuste del sector interno del sinfín. Conforme tú lo aprietes el juego en el volante va a disminuir, pero es importante hacerle una marca ya sea con un marcador o un corrector para localizar la posición en la que estamos. Ya que localiza la posición ahora con un desarmador sujetas el espárrago y con una llave aflojas la tuerca. La tuerca únicamente es una contra tuerca que evita que se afloje o se mueva el espárrago de ajuste. Ya que quita la tuerca ahora sí giras el espárrago de ajuste con el desarmador. Comúnmente con un cuarto de vuelta o con media vuelta que gires el espárrago queda bien ajustado, pero tú debes de estar checando sabes que giro media vuelta al espárrago y voy al volante a checar cómo está el vuelgo. Si sientes que aún tiene mucho vuelgo pues dale otra media vuelta y así estale girando hasta que tu volante se sienta bien. Es importante que no gires o aprietes demasiado el espárrago de ajuste porque si lo aprietas mucho van a pasar dos cosas. Una que tu volante va a estar muy duro para girar para dar la vuelta vas a necesitar mucha fuerza para girarlo y la segunda es que la caja internamente va a trabajar muy dura muy apretada y va a causar un desgaste prematuro y te va a tocar reemplazarla eventualmente porque se dañó. Entonces sí es importante que cuando gires el espárrago calcules más o menos las vueltas que le des nada más para que se elimine el juego del volante no para que se apriete ni nada de eso. Tú velo calculando las vueltas que das y ves sintiendo el volante que se sienta suave y sin holgura. En mi caso con tres cuartos de vuelta al espárrago me bastó para que el volante se sintiera suave y sin juego. Después ya que finalices el ajuste igual pone la tuerca de regreso y la aprietas pero debes de sujetar el espárrago con el desarmador para evitar que se te mueva o se te desajuste. Ahora la dirección se siente muy bien y sin juegos. Pero si hiciste todo lo que te dije y aún sigue el juego en el volante es probable que el problema venga del brazo de la dirección, de la barra central o de las rótulas. Si deseas saber cómo se encuentran estos elementos visita un taller de dirección o suspensión o tú lo puedes hacer viendo el vídeo que te dejo en pantalla. Ahí te muestro cómo puedes hacer una inspección rápida de la dirección. Sin más esto es todo por el vídeo muchas gracias hasta luego.